El centro, el rebote en Villanueva, laterales para estudiantes. Lo apronta Sánchez Miño. Auski, Auski, Auski. Insiste Auski el rebote, media vuelta. Le quedó lo gol a la gata. ¡Gol! ¡Gol! ¡Estudiante de La Plata! La gata y el gol. ¡Castón Fernández a los 23 minutos del primer tiempo! ¡Arriba el pincha en Bahía Blanca! ¡El pincha quiere Copa Sudamericana! ¡Castón Fernández empieza a abrir la cuenta! ¡Olimpo cero! ¡Estudiante es uno! Se paró en un lugar ideal para poder convertir. Porque él está jugando muy atrasado, muy cerca de Damonte. Sin embargo, aquí esperó. Entrando al área chica, aquella jugada que se despeje la zona. Estaba el tránsito congestionado por la izquierda. Auski participó de esa jugada. Finalmente estaban todos mirando esa pelota. Donde estaba Rosales, donde estaba Auski. Allí miraban. Ese sector solito. Gastón Fernández entró. La tuvo que solo empujar para que ingrese. Champaña. 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 Champaña.